En el marco de las actividades que el InfoTour preparó para los medios de prensa que se acercaron hasta Ushuaia a cubrir una nueva edición de la bajada con antorcha estamos recorriendo la pista de Glaciar Martial en breves horas 50 participantes bajarán desde el glaciar por esta pista llevando antorchas y concretando así una nueva edición que cerrará con la quema de un muñeco de los malos augurios donde cada participante colocará un papel con malas energías, malas vibras que tuvo durante el año para así poder defenderse de ella La verdad que muy contento, con mucha gente, ustedes lo vieron ya y con el condimento especial de haber podido cumplir el objetivo de licitar este predio y de que ya esté en marcha la obra que va a reacondicionar y a poner de nuevo en valor y para la comunidad este centro de montaña de Glaciar Martial con la aerosilla, con los medios de elevación con las escuelas de esquí, así que contento Creo que todo lo que queremos hacer es compartir un momento súper divertido y tradicional y que lo vea toda la ciudad porque es hermoso, la verdad, la bajada antorcha desde la ciudad El Martial es un lugar cotidiano en la agenda del esquí de travesía así que no va a ser la primera vez que subamos salimos todo el tiempo y bueno, esta ocasión vamos a ser como 50 así que va a ser una fiesta Creo que a veces uno se olvida un poco de lo increíble que es estar acá pero en estos momentos ya por ahí nos acordamos un poco todos que estamos en una ciudad al borde del mar y con un glaciar ahí, acá nomás que todos podemos disfrutar La bajada con antorcha es un tributo a todos los viejos puestos Se festeja en una época relacionada con conmemorando el día del montañés No solamente representa un tributo a eso sino al glaciar Martial El glaciar Martial es como la canchita de fútbol del barrio Aquí es donde la mayoría de los viejos pobladores aprendieron a esquiar y donde muchos creo que no sé si todos los chicos que están subiendo ahora también aprendieron aquí O sea, tiene una gran carga emotiva y un significado muy importante para nosotros No solamente esta bajada con antorchas sino también el glaciar Martial No solamente esta bajada con antorchas sino también el glaciar Martial No solamente esta bajada con antorchas sino también la gran carga Y en eventualidad no está bajada con la Lobo de Ángel